Bien planeo hacer una mini película del ataque de los robots donde estará más que un trabajador va a estar un asistente Y de otras cosas planeo que mis trabajadores hagan críticas, opiniones o hasta vídeos con historia eso si les digo Al final diré quienes son mis trabajadores y quienes van a hacer algo frecuentes y quienes no bien dale a la otra Es H Neta No me mires a mi Dark Goombala noto las preguntas Si ustedes encuentren eso yo estaré aquí Volveremos por piso Los muertos no vuelven Ellos nunca vuelven Cuanto tiempo llevamos aquí Suenas como un hombre de 19 años Si imbécil Es confuso verdad sin embargo sabes perfectamente cuando esta Docky resetea al personaje el juego Que no es Que? Cuál es tu trato? Cuando alguien reinicia o se sale del juego El bot toma su lugar Y el bot siempre sabe ¿Dónde vas? Vaya vaya Intentamos abrir la puerta Pero no funciona Necesitamos la contraseña final Debe estar en el baño de arriba Debe estar en el baño de arriba Que? La llave final no debe de estar en los primeros pasillos del juego eso no tiene ningún sentido Estas celosa porque soy más buena que Apenas has hecho algo en este maldito juego Ey 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 Es suficiente Ay Perdón No vamos a llegar a ningún lado discutiendo Si Necesario Buscaremos en cada área para salir de aquí Vamos a trabajar juntos para salir de aquí Si Primero lo primer Si En serio Ahora si Suena justo ¿Dónde estamos? No lo se Todos llegamos aquí cuando nos asesinaron Esto parece una sala de espera Wow Ustedes Yo Escape totalmente de la casa Soy tan buena en este juego Ay Muy bien No pude hacerlo sin ayuda Muchas gracias Suena más que justo Ahora que el juego terminó Doggy nos puede ayudar desde afuera ¿Cierto? No sé qué hacer No lo sé Ah Este juego bien Más En la vida Se pones pinches pensar ¿Quién putas te dijo que pasa después? Es solo un episodio que no es canon Si te pones a pensar En ese cerebro hecho mierda que tienes No hay ninguna razón por la cual el episodio existe Sé cuanto menos interesante que estén entrenando los dos Aunque conociendo esta serie Me apuesto lo que quieras a que Mike Sacara un power up de la nada porque es el protagonista A ver pendejo no es un power up Es solo un ataque de rayo energía Y la razón por qué El ex se lo derrota Es muy simple Porque el ex se había entrenado anteriormente Y se congregó haciendo yoga 1 Los power ups son poderes que cuenten el poder de la gravedad El poder del fuego y etc Y además te quejas de que Drea Merangelo se adelanta Pues yo veo que tú haces lo mismo Te adelantas porque luego dice que Mike lleva más años Y además el ex no se congregó Se concentró y además también entrena moviéndose El man se vuelve a adelantarse otra vez Mike ya los había conocido antes En el laboratorio con El único que saca mamadas de su culo eres tú Y además no mames desde cuando sabes que Mike es menor Si de plan no tiene 5 años la edad suficiente para pensar Y de ser un adulto Y además con que huevos dices que haga mejores videos Si tú literalmente pones una imagen de fondo Junto con una canción con algo volumen Y con el mismo render recortando las escenas El único que debería de hacer mejores videos eres tú 1. Esperar otro episodio para que recién me expliquen Aún así no aprendiste tu lección Ruin, en serio, hasta mi yash Hizo un video que te hiciste mala crítica Y por empezar Mike no va a ser lo que tú dices De eso se trata la esencia De por si la temporada 2 ya finalizó Y aún así te adelantas Sin analizar las cosas Sin ponerte a pensar Eso ya es pasarse de danza Amigo acabas de declararte culpable tú solito Si tanto querías criticar a Dreamer Angelo Porque no lo hiciste antes de que Ninja lo haga A eso lo llamo cobardía Y además se adelanta Porque no se va a poner a ver una serie Que dura 2 horas solo para complacerte Bueno no hace falta que les hable de los versus ya que fue el contenido más visto del 2021 Madre si vieras como estaba petado de los venderos Haciendo versus algunos fueron memorables o unas legendas mientras que otros Digamos que eran un poco retrasados Que enfrentaban a personajes y a otros los sobrevaloraban Desde versus parejos a versus disparejos Que lo tan estúpido que se ve ya sabes cual va a ganar Es como por ejemplo que yo enfrente a Spider-Man contra Slender Man Aunque parezca épico no lo son Y además de que algunos se ponían muy exigentes Hasta haciendo un versus de hasta 50 personajes Ya me imagino su vida social de esos sueños Pero bien basta de relleno innecesario Y comencemos con lo que venimos Porque la comunidad de versus está decayendo poco a poco Todo empezaría Eso pienso yo Con el primer versus subido a Youtube Que era de Piggy contra Mike Xe contra Hank De la serie de Madness Combat contra Papá Cerdito de Popa El versus duraba 14 minutos Y fue subido al 24 de noviembre del 2020 Aunque sería más reconocido en el 2021 Donde empezó la acción Muchos hacían versus de sus personajes favoritos Hasta que vino una legenda que cambiaría la comunidad para siempre Y ese usuario fue Lucas44 Tal vez lo conozcas de algunos videos resubidos Pues este usuario lo que Endero se dedicaba a hacer versus Y gracias a muchos Subieron y decidieron hacer contenido de Youtube Mayormente los usuarios usaban locuendo ya que Pues algunos son niños XD Yo pensaba que Lucas traía unos 11 o 14 Pero no el wey tiene 13 años Pero bueno todo iba bien Todos hacían versus todo tranquilo Pero como dijo mi botón Todo lo que subió Bien las personas de las que hablaremos Van a ser Chave Neguitano y Darkcourt Por cierto créditos anime y amegags Que me dieron información y capturas de ellos Bien primero empecemos con el caso más viejo Que es Chave Neguitano Bien este usuario tiene más de 10 mil Suscriptores en su canal de Youtube Pero aunque en las redes se vea Que es una buena persona según testigo como Russell Y Darkcourt era muy tóxico E incluso manipulaba a su novia para que juegue FNAF Según para enfrentar sus miedos aunque eso no tiene sentido Otra cosa que hizo es que el utiliza a sus suscriptores Para que lo defiendan porque el no se puede defender solo Y una cosa que hizo que todo el fandom de Smithling Se le fuera encima es que el quería aparecer en la serie de Smithling Sabiendo de que el no vio ninguno de los capítulos según el por flojera Aunque nadie le creyó eso y si me lo preguntan Yo pienso que no vio los capítulos Bien primero Si se que Kinda y Hugo López ya se dieron cuenta Pero a mi me vale verga jaja Bueno como vieron en el título si HTF Al parecer volverá pero volverá con una colaboración Con un juego para adultos Que me da paja decirlo Porque el estúpido o quebdo no sirve de nada con el inglés Pero tal vez digo tal vez la serie Volverá si las personas ven el episodio Ya que si tal vez logramos que el episodio Tenga 10 millones de visitas Tal vez ya nos darán la serie Después de 8 largos años esperando la serie Eri quien sabe tal vez ando en mi momento Tan escrizofrénico del momento Y me ando imaginando cosas que no son Pero bien acá hago la pregunta ¿Ustedes que piensan? ¿Será que HTF volverá? ¿O tal vez es solo un episodio promocional? Póngalo en los comentarios Con gusto los leeré Bien ahora hablaremos de cuáles personajes aparecerán en el episodio Algunos de los personajes que obviamente aparecerán serán Toti, Kugles, Petunia y Luppy Digo que Luppy porque Luppy es el personaje que más aparece en la serie Pero bueno dígame que dicen ustedes Bueno hasta aquí me despido Y si ya sé que llevo todo un mes sin subir nada Pero es que él tenía que estar muy ocupado Creando redes sociales para que me vayan a visitar Y revivir mi cuenta de TikTok Bueno me despido Chawoff Extrañaba decirles Pero como dijo Ángelo No deja de ser una fumada espectacular Lo de que fueron creados en este laboratorio Pero por ahora está más o menos la historia de Mike Bien que pudieron empezar desde aquí Pero bien yo no juzgo Bueno por lo menos Está más entretenido que los episodios anteriores De las perrerías de Mike Vamos rápido con la segunda parte Que si neod decirles que ya la vi Y está menos chida que las demás Solo les resumiré y daré comentarios sarcásticos Del episodio empieza con Trollino en las drogas Alucinando con Mike Que sé que ni en pedo una sombra de este Mike Sea igual a esta Aquí hay dos opciones O Mike chiquito Es Mike Que se otro lino estaba bien pedo Esa vez y con Ra Porque tal vez los escritores hicieron a propósito Que Timba y Trollino sean unos hijos de puta Y Mike lo siento que no es tan estresante Como la primera temporada Más bien prefiero más a Mike chiquito Que a Mike de adulto Pero bueno mi calificación final para esta trilogía Se tiene merecido ya un buen 10 de 10 Historia original Aunque un poco WTF Pero bueno Pasemos al siguiente episodio Que se trata de una fusión Y repito yo veo todos los capítulos Y luego los analizo Pero bueno continuemos En este episodio se nos revela Que Aquela además de robar tuercas También roba las cosas brillantes Y es algo que está muy raro Pero bueno en fin El machismo Esta se robó toda la casa A lo cual la abuela de Timba pide Que sacen a las mascotas Porque andan jodiendo mucho Y pues Timba y Robin van a que Aquela y Mike Se fusionen Porque eso es lo que el ex Quiere Pero bueno después de que Timba Y Robin entiendan Varios chistes de doble sentido Estos Llegan donde obviamente No se pueden fusionar Y pues Timba llama a un agente Se creo que Y que mierda En serio Porque tiene que Raptor Salir con cualquier trabajo Y además de que actúan Como si no lo conocieran En serio Ya me cansé de esto Inventen a un personaje original O bien que llamen a Raptor Para que tienen que decirle Agente secreto Continuemos con el ¿Desde cuándo el cielo Se lleva idiotas? ¿Pero qué? Mega eres tú Buenas tardes compa Solo pasaba de visita Si eso ya lo sé Pero como chuchas Entraste a mi casa A eso la puerta Estaba abierta Así que solo entre Ese pinche lumpi Debió de haber dejado La puerta abierta Porque siento que Se me está olvidando algo Puta la puerta El wolfo me va a matar Pobre lumpi Bueno veo que tu cola Se regeneró después Que te la corte En el día de los inocentes No me lo recuerdes Estuve sordo Por todo el mes Por tu culpa Y no me pude vengar Bueno solo pasaba Para disculparme Dándote un abrazo Eh 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 Si pero fuera de la cámara Que no quiero recrear Una escena cringe Está bien Aunque creo que piensas Que eso va a ser Hey Te dije un abrazo Maldito loco Que te traes Fua bien hecho Wolf Megax nos quiso Funar por tu escenita Ya les dije Por décima vez Que cuando lo abrace El cabrón Me tocó un peluche De pato Que sonaba Si si lo que digas Terminemos con esto Rápido Yay Mi calificación Final es un 8 de 10 Este episodio Es interesante Ver como ya pueden Entrenar solo Nos faltó Dos putas temporadas Para que por fin Puedan entrenar En fin Aquela sigue siendo Una hija de puta Mike Ya no está tan pendejo El exe por lo menos Enseña a usar los poderes Y ya eso es todo Se me olvidaba Aquí hay un pequeño aviso Para las personas Que me quieran conocer Mejor que en Youtube Pásense por mi Instagram Twitter TikTok Y próximamente Facebook Ya que este No es el final Es el 9 You know what After all this time You still haven't survived Until 6am But if you ever do I'll finally let you leave Until then Friends Let's play Hey hey Esperen aún no pongan la otro Que tenemos unos cuantos fanars De que hablar Si o que creen que no me hacen fanars Claro que si Por cierto los creadores de los fanars Estarán en la descripción Para darles así créditos No será una tarea fácil Pero valdrá la pena Empezamos fuerte con este fanar Sinceramente así se sintió Cuando critique las perrerías de Mike Como si me estuvieran consumiendo Los fans ardidos de Mike Crack Se volvió uno de mis favoritos Bien el siguiente Este fanar es simplemente hermoso En cierta manera me gusta como Se acomoda los lentes Y hasta estos brillan Siguiente Vamos no faltaba que la gente Me estuviera haciendo Como si estuviera en amnesia No es un fanmade que me guste tanto Pero lo disfruto igual Me gusta mucho que me hayan Hayan hecho estos fanars Los que los hicieron son grandes artistas Entonces así me vería En el verdadero Happy Tree Friends Vaya que si parece Aunque los lentes y el flequillo Se me hacen raros Pero no lo arruina Tremendo fanar Así es panita Como supiste que yo me enfrente Contra los creepypastas No ya en serio Casi salgo muerto de ahí Por hacerme el vergas No les mentiré La primera vez que vi este dibujo Pensé que me habían hecho una chica Pero viéndolo más a fondo Parece que me volví Femboy Hay a ustedes que opinen Pero el dibujo está hermoso Ayuda Slender Me está consumiendo el clips de pibúa No ya en serio El dibujo está bonito Pero no pare de pensar Lo que acaban de ver Dame las drogas Snifling Están brutales Parece que soy yo En las drogas O que llevo 5 meses Sin dormir Tremendo diseño Me hicieron Hasta me pusieron Sin lentes Para rematar Está hermoso Y así chicos Es como me volví Femboy Bueno no ya En serio Así me vería Si fuera una mujer Que me van a poner A lavar los platos Si se preguntaban De donde viene La nueva foto De perfil Pues viene De este dibujito Que me hizo Mi panita Spinox Gracias pana Por haberme Hecho esto Ja 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 Porque me hicieron Tan tierno Parece mi perro Cuando ve que estoy Comiendo pollo frito Oh my god Eso es un xbox Bueno bueno no Pero en parte Lo que dije es cierto Oh my god Eso es pollo Oh my god Eso es un fanart Oh my god Eso es una Ver aquí estoy Yo con mi amiga Gertrudis Me gusta que hagan Tres situaciones Nosotros Puse todo Sin hacer nada Yo consolándola Porque se le cayó Mi tomate Y nosotros Platicando de lo más normal Aprovecho para agradecer A las pocas personas Que me desearon Feliz cumpleaños En serio Lo aprecio mucho Dios Porque tuve que nacer El mismo día Que el sniffling Aquí estoy yo Pero gordito Parece que me comí 7 kilos De pollo frito Así sería mi tarjeta Si estuviera en el universo De happy tree Friends La edad No es la que yo tengo En la vida real Sino que tiene 14 años Porque a esa edad Se me ocurrió El personaje de Wolf La descripción No la leeré Porque tengo flojera Las debilidades Tampoco Y la resistencia Sería una media Y aquí estoy yo Con mi esclava Dibujados Como si fuéramos Un anime Está bello el dibujo Y ya que hablamos De November Y yo Desde que inventé La mamada Del ship De November X Wolf No faltaron Los fanars De este ship Que no está Alejado De lo sin sentido Aquí está el Wolf Cantándole a November Porque la cabeza De November Parece una cebolla Fuera de eso El dibujo está brutal Aquí le robo Los lentes al Wolf Aunque este simple Está bonito Aquí están juntitos Bien bonitos Aquí está el Wolf Dándole un piquito En la mejilla Como amiguitos Y para rematar El lado de este ship Está mini animación Está muy bien hecha La animación En especial El final Que fue lo mejor Waaaa ¿Y que eso? Parece un ship De Wofi Luqui Esto si les digo Que es de matar En lo sin sentido Pero no se asusten Este ship Solo Fue una broma Que hicimos La creadora De Wookie Y yo Para divertirnos Un poco Feliz navidad Para ustedes Tontonos El último fanar Es uno Que me hizo La creadora De Wookie Es la Wookie Dándole una rosita A Wof Gracias por los fanars Chicos Y por estar Al pendientes Del canal A pesar de que En el anterior año No estuve tan activo Recuerden que estoy Muy activo En discord Ahí Me pueden seguir Mandando fanars Claro si ustedes Quieren Muchas gracias Por seguirme Un año más Y espero Que en este año Haga más vídeos Que los anteriores Y nada más que decir Gracias por su paciencia En los vídeos Se les quiere mucho Esperen el siguiente vídeo Que es la temporada Número 2 Bien Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.